¡Chicos! ¡Comienza el camino en FIFA 18! ¡Ahí está! Después de un año, esta gran serie que el año pasado os encantó Que pasaba de 100.000 me gusta por episodio, millones de visitas, os encantó de verdad Y este año, vamos a hacer un trato este año Si en 24 horas conseguimos 10.000 suscriptores más en el canal, me comprometo con todos vosotros aquí Dicho queda, subir el camino diariamente, todos los días un episodio del camino Luego por la tarde-noche también haría un directo de Ultimate Team o un vídeo de Ultimate Team, no os preocupéis No iba a ser todo el camino, pero me comprometo con vosotros Ayer conseguimos más de 6.000 suscriptores, tampoco es una cifra locura Y como es una serie que gusta tanto y que ve tanta gente Si suscribe tanta gente, 10.000 personas en 24 horas y veo muchas ganas Subiría el camino todos los malditos días Y ahora, vamos a empezar con la serie Ya empieza ¿Nuevo camino o importar datos? Importamos datos, ¿no? De 75 de media o 71 Importamos datos Somos delanteros Somos delanteros Somos delanteros Nosotros somos delanteros Un resumen del camino Del año pasado Esto lo tenéis en el canal del año pasado entero Academia y al final todo depende de una prueba No hay ni un equipo de esta liga que no suspire por ficharte después de lucirte así No deberías emocionarte demasiado con nada Papá, papá, espera, yo... Adiós, hijo Y dos para uno No cuadra Debería empezar jugando yo Sí, claro Si queremos perder Es decir, será un retrasado ¿Cómo te sientes con el pichaje? Es especial Tienes para mí ¿Otro delantero? Creemos que lo mejor es que salgas cedido ¿Eres tú, Williams? No te había visto desde tu gran bombazo en la Premier League Eh, Dino He encontrado a esta birria de futbolista perdido en el vestido Nos acordáis de que nos fuimos a Newcastle Bienvenido A veces hay que aprender a aceptar las cosas ¡Eh! ¡La superestrella Gareth Walker! Os habéis hecho muy amiguitos en la Championship, ¿verdad? ¡Ahí está! A 17 años y has conseguido algo que la mayoría de jugadores no logran La final de la Copa se acerca ¡Estoy listo! ¡Vamos! ¿Sabes qué? La próxima vez será diferente Papá, ¿qué haces aquí? Solo quería verte Te veo bien Estás fuerte Mamá tiene mi teléfono Sí, sí El padre volvió cuando este ya se hizo futbolista ahí, Pepino ¡Qué listo el padre! Venga, que empiece esto ya, por favor ¡Empieza! ¡Brasil! ¡Ojo! Roberto Carlos Falso ¡Pero bueno! No es precisamente como quería pasar mi último día de vacaciones Oye, no podíamos irnos de río sin ver algo auténtico de verdad Esto es lo real En estas calles Fue donde Pelé creció Ronaldinho Roberto Carlos Neymar Sí, vale, vale Pasa lo mismo en todo el mundo Distintas calles Los mismos sueños Vaya, don tranquilo No te alteras por nada, eh Roberto Carlos Legendario Quizá un día yo también juegue en el Madrid Sí, sí, claro Y también tirarás las... ¡En el Madrid, eh! ¡No, señor! ¡Tera la exante! ¡Ven jugar con a gente! ¡Premier League! ¡Premier League! Hay alguien que no sepa quién eres Soy Dani Williams De la Champions ¡Un crack! Vacío Vacío Renan, Renan Vamos a ir a jugar con él Casi te conocen, crack ¡Oh! ¡Oh! Hola ¿Quieren que juegues? No tengo mucho Y yo voy a en su equipo Vale, venga Es hora de que William Sostee unas clases Vamos a ganar Se viene ¡Ole, ole, ole! FIFA Street ¡Ahí está! ¡Pero FIFA Street total! ¡Qué guapo! A ver, chavalín ¡Ay, qué cosita! ¡Pero qué cosita! ¡Ay, qué cojo eres, niño! ¡Eres malísimo! Cuidado con Roberto Carlos Falso ¡Hola, pues tú, pero! ¿Pero se motivan o qué aquí? ¡Se motivan a qué aquí! FIFA Street, chavales ¡Ojo a la rematada! ¡Qué cojo! El portero que se ha puesto ahí ¡Qué guapo, tío! ¿Qué tengo que hacer? ¿Cero puntos? Espera, 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 espera Introducción Ganar un minijuego Marcando más goles que tu rival ¡Ah, solo hay que ganar! Vale, ya sabéis cómo llevo yo el tema este del camino ¿Vale? Cuando hay cinemáticas Os pongo el volumen a tope Para que lo escuchéis bien Cuando hay partido, tal Os tengo que hablar yo Bajo el volumen Muevo la cámara para que no moleste Ya sabéis que yo el camino Lo quiero llevar Los resúmenes y todo La serie lo mejor posible Eso ha sido... Es que no ha entrado Y vamos 0... Vamos 0-1 Si supone que vamos No lo sé No lo sé El caso Vamos a marcar con Alex Fácil ¡Ay, pero Alex Eres malísimo, tío! Vamos, William mete cuerpo ahí William Ahí está, venga 0-2 Vale, lo pone ahí arriba 0-2 Lo pone un poco raro En lo que es el marcador Pero bueno Hay que marcar un gol con Cositi ¡Cositi! ¡Al palo! ¡Pero por qué di al palo hasta en Alice Hunter! Bueno, lamentable, eh El nivel de la CPU es lamentable ¿Dónde va este? ¿Dónde vas? Y nos marcan Bueno, 1-3 al final Hemos ganado Bien, tío, bien, crack Nos vemos Adiós No tenían nada que hacer, colega Ese Renan hacía unas cosas increíbles Sí, pero las haría en una noche fría y lluviosa en Stock Venga Vámonos para el hotel El vuelo es muy pronto Ah, sí No lleguemos tarde al primer día de la pretemporada, eh Personalidad Parece que lo necesitas Sin más Sin más Vamos a continuar Personalización Personaliza el aspecto de Alejandra dentro y fuera del campo Desbloquea artículos con tus progresos o consiguiendo niveles de seguidores y ganancias Una personalidad chula hará que tus seguidores crezcan más rápidamente Pero te va a perder el favor del... Modesta tendrá que Alex tenga más minutos aumentando Pero también queremos unos cuantos followers Si nos ponemos un poquito chulitos ganamos los followers, ¿no? Ya veremos qué hacemos, a ver Pero vamos a... Novedad Escudo ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Objetivos Consigo una versión de 8 en entrenamiento No sé qué Vale Personalización Ya, pero ya Ojo ¿Qué es esto? Los Sims Ojo Los Sims Armario Cam... Bueno, 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 bueno Alex Pero Alex Que podemos personalizarte aquí Oh, camisetas de las mías Estas son... Estas camis... Oh, y hay que... Ah, según consiga los seguidores te dan las camisetas y todo eso Vale Vale, vale, vale Esto me parece bastante interesante Vamos a ponerle una camisetita negra De manga larga también tenemos por aquí Esto es los Sims Ojo Esto está guapa Uh, Alex Pero bueno, cosoto Sudaderas Sudaderas pues también tiene por aquí Camuflaje Esta por aquí Pantalones Unos rotos Unos rotos, unos rotos Sandaladidas Vamos a poner unos rotos Y calzado Pues hay unos bloqueados Estas Las rojas Las azules Vamos a darle las negras Y... Camisetas, sí Una camiseta negra de estas guapas Ahí está Vale Esto es el armario Se van desbloqueando cosas Apariencia Vamos a ver la apariencia de Alex Hunter Peinado Vale, si se está viendo bien Peinado Vale Máximo nivel de personalidad chula Este peinado Todo random Ojo Esta yo la veo interesante Afro Bueno, bueno, bueno Mirad los peinados que hay aquí Vale, parte derecha del cuello No puede ser Tatuajes ¡Hala los tatu... ¡Lol! Que guapo tú Ese mola, eh Ese mola un huevo Tatuajes Vamos a meterle Uf, se queda muy guapo Vamos a meterle este Parte izquierda Vamos a meterle tatuajes Ya que los han puesto Se puede personalizar Vamos a meterle aquí Alguno guapo A ver, tampoco hay muchos En realidad ¿Ves? Vea, le metemos este En la nuca También La corona Águila A ver Está guapo Está muy guapo Vamos a dejarle este Que está ahí currado En el brazo Ah, mira En el... Justo aquí En el... Pero A ver Todo lo que hay Bueno, bueno, bueno Esto está pepino Le ponemos uno aquí En la muñeca Y en el brazo izquierdo A ver, hay algún... Rosas Unas rositas ahí Yo lo veo claro Unas rositas ahí Ostras Este estatus guapo No, uno grande Uno grande Un pulpo ahí grande Un pulpito Eso es Vale Tatuajes también Y equipación Aspectos de la equipación Ceñido Ajuste de equipo Ceñido 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 Por favor Ceñidito Metido o suelto Este igual queda mejor Vamos a ponerlo suelto Manga larga Con Camiseta interior Interior Cuello alto Manga corta Manga corta Las botas Oh, las botas también Las podemos poner las que queramos Vale Vale, hay un montón Dependiendo de los partidos que juegas Podemos irle cambiando las botas también Estas se van a venir Yo siempre Botas muy llamativas O blanquitas Estas también están muy bien Uf, muy pepas Vamos a poner estas verdes Para llamar un poquito la atención Cortos A mí me gustan las medias siempre altas Tobillera Una tobillera En principio esto debería ser La tobillera del color del pantalón ¿No? Era como estaba La pierna buena Yo soy diestro Pierna diestra Muñequeras Oh Ah, vale Vendaje Muñequeras Digo, en la muñeca Muñeca blanca A ver Eso es muy postureo Pulsera Vamos a meterle Vamos a meterle La muñequera Esa El vendaje Este ahí un poco En plan NBA Guantes Guantes Sí, guantes No, guantes negros Le metemos unos guantes negros Y la muñequera se va al carré Pero con guantes mola más Vale Ya tenemos todo ahí En equipación Quedaría así Muy pepino Nuestro, vale Mirad el peinado Los tatuajes Esto está muy pepo La apariencia El armario Apariencia Ah, vale Esto es lo de los peinados y tatuajes Y luego El vestuario Esto está muy, muy guapo, tío Vamos a seguir con la historia Capítulo 1 La vida En principio en el EAX Se podrá jugar, creo Dos capítulos Creo Vale Escuchad Habéis estado un mes en la playa Y toca volver al trabajo Viene la gira por los Estados Unidos Contra rivales de primer nivel En la Copa Internacional de Clubes Así que no me gustaría nada Ver a nadie a medio gas El míster me ha dejado bien claro Que nadie tiene el puesto asegurado Yo sí Empezamos de cero Si queréis jugar Tendréis que dar la talla En cada uno de los partidos No me digáis que no mola con los tatuajes Por favor Está guapísimo así Si no queremos estar en mitad de la tabla Tenemos que estar a tope de forma Cuando empiece la temporada ¿Está claro? Sí Sí Bueno Creo que has estado tomando el sol en río este verano ¿Qué tal estás de forma? ¿Has estado atracándote en los bufés? ¿Hay que recordarte cómo se juega esto? Vamos a ver Decisiones clave Durante su camino Alex tendrá que tomar decisiones importantes Algunas de sus elecciones afectarán al destino de determinados personajes Las decisiones clave son irreversibles Así que es mejor que las medites bien Cuidado Decisiones clave Yo creo que esto va a cambiar bastante la historia Si le ponen tanta énfasis Estoy perfectamente Tengo que volver a la acción Estoy perfectamente Hay que estar con confianza ¿No? Ah, no, espérate Alex practicará los fundamentos Uy, tengo que darme prisa Estoy bien, jefe Quiero empezar Es lo que quería oír, Hunter Empezamos ya directamente Venga Venga ya Me ha pitado penalti Nos han puesto un entrenamiento Y me han puesto a manejar a todos los jugadores No sé en qué dificultad estará puesto esto Pero me ha pitado penalti, tío Me ha pitado penalti Así que a ver qué pasa ¿Me lo van a marcar? Es que no sé por qué manejo a todo el mundo El año pasado manejaba solo a uno Y me lo marcó Qué bien Buena Venga Empatamos el entrenamiento Aunque me haré que marcar a Alex Hunter No Dreamwater Vamos, mi niño Vamos, mi niño Ahí está Gol de Alex Hunter Sí, señor Bien, chico La puso en la escuadra, eh Vamos, niño Madre mía, Alex Hunter Chicos, no estoy el mejor delantero de la historia Este Vaya, hombre Tenían que marcar el 90 de centro Encima me ha marcado Musa Encima me ha marcado Musa Bueno, hemos conseguido los tres cositas que vienen bien ahí Tenía que ir emocionante Los poches cortos se sabe bien Felicidades, no sé qué Perfecto A veces Martinica parece haber quedado muy, muy atrás Siempre tan positivo, Lily No sabemos lo que tenemos hasta perderlo, ¿verdad? Bueno, ¿dónde vamos a comer? Oh, ya no me puedo apuntar Oh, sí, Philip Día de prensa para el niño bonito de la Premier, ¿eh? ¿Eh? Pero mira, mira, es Alex Hunter Por favor, señor Hunter, por favor ¿Me das su autógrafo? Oye, déjalo ya, ¿eh? Que no se te suba la cabeza El equipo no eres tú Lo somos todos Te voy a quitar los guantes Los hay yo En el vestuario, digo yo, la verdad Vale, como veis la cosa avanza Ahora ya podemos poner atributos nuevos Tenemos estadísticas por aquí Los objetivos ya hemos cumplido Uno de los tres que nos marcan en el capítulo uno Personalización nos han dado cositas nuevas también Según va avanzando Siguiente partido contra el Real Madrid Vamos a mejorar los atributos Y se viene el Madrid ya Con uno tenemos tres puntos de habilidad Con uno mejoramos rematador Para subir la definición Así que lo vamos a meter ahí Gastamos uno Luego aquí gastaríamos uno también Pierna mala Disparo en el exterior Tiro de calidad Y en creador, visión Vamos a desbloquearlo también Y tenemos creador de juego Sumaría uno más y uno más Y luego por aquí también Vamos a ver Le vamos a meter Tiro de calidad Vamos a meterle tiro de calidad Y ya guardamos los tres Y nada, vamos a seguir con la historia Ojo Rashford Ey Va tío Todo va a ir bien Será como una entrevista Pospartido Pero sentado Y sin sudar Bueno, digo Estará sentado Oye, Michael ¿Es verdad que el club Le ha ofrecido un nuevo contrato? Esa es la prioridad Jim Y quizá haya sorpresas Con un poco de suerte Oh, muy bien Pero evitemos que Alex Se preocupe Ahora lo único que importa Es la nueva temporada Hay que apuntar más lejos Jim Será el contrato Que le resuelva la vida Genial Ojalá Harold Hubiera tenido a alguien Como tú One to watch De fondo Y Ferdinand El presentador Irá bien, cielo Sé tú mismo Ya, eso es fácil decirlo Es Río Ferdinand Y tú Alex Hunter Alex ¡Ojo! Hola Gracias por venir, hermano Tío, encantado No problem Oye, perdona si soy como un fan Pero Es que crecí viéndote jugar A ti Kicks, Ronaldo Nunca imaginé que estaría contigo Delante de las cámaras ¿Tienes que me hace sentir viejo? Vamos a ir a la posición, hermano Vamos Tiene la voz original, ya sabéis De Ferdinand y todos los que salgan Son voces originales Soy Alex Hunter Y esto Es Once to Watch Vamos a volver 12 meses Sin un contrato profesional Entonces Tienes que ir a través Un examen Y encontrar un club Ahora Eres un ganador de FA Cup ¿Qué hizo eso, Alex? Creer que soy el mejor Eso sería muy chulo Me apasiona jugar al fútbol Que el míster creía en mí Me apasiona jugar al fútbol Ha sido alucinante Sí Un sueño hecho realidad Casi ni me creo que esté aquí Hablando de ello contigo Es que A mí me encanta jugar al fútbol Es lo único que hago bien No se lo digas a nadie Que va de gracioso o algo Ha ha Es la primera vez que lo veo Desde que se fue a América Hace ocho años ¿Has visto mucho de él desde? Sinceramente Él no forma parte de mi vida Uff Mi madre Mi abuelo Son mi familia Preferiría no hablar más de Harold Que salseo de entrevista, ¿no? Sí Es una historia larga Cuando éramos pequeños Jugábamos al fútbol en la calle Empezamos en un equipo de alevines Luego fichamos por el mismo club Pero Fue duro Todo cambió Teníamos 17 Lejos de casa De repente tu vida cambia por completo Y hay que Aprender a distinguir De quién puedes fiarte Y de quién no Y al final Cada uno reacciona la presión A su manera A ver Gus y yo superamos muchas cosas Tras la final de la FA Cup Quizá los dos crecimos un poco Pero claro que tenemos una rivalidad sana Incluso de pequeños Siempre nos estábamos picando Todo el rato Escucha, ¿Quién Normalmente ganaría eso? ¿Tú qué crees? Dependerá a quién le preguntes Lo que de verdad nos importaba Era el equipo Aquí sí Un poquito de chulitos Hay que ir ahora En plan ¿Tú qué crees? Por favor Río Río, me ofende que me hagas esa pregunta ¿Tú qué crees? Creo que Gareth Puede haber algo que decir Bueno, Gareth nunca ha tenido Muy buena memoria Lo ha dicho muy flipado Bueno, Alex Hunter Gracias por venir, hermano Y hablar con nosotros hoy Buena suerte en una nueva temporada Gracias Y corten Bueno, eso es todo, hermano Bueno, buen trabajo, hermano ¿Quién te ha escrito las preguntas? Ha sido un poco duro Escucha, solo llegamos a las cosas Si es lo que quieres Pero te hagas bien, hermano Fue muy bien ¿Vale? Bueno, buena suerte en una nueva temporada Ok ¿Qué tal, tío? ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Te toca? Sí Ahora somos las estrellas, ¿eh? Señor Hunter Señor Hunter ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo fue la última vez Que me llamaste, señora Hunter? Sí Bueno Parece lo correcto Las cosas cambian ¿Qué más me cae este pavo? Desde luego Te esperamos fuera, Alex Es majo bobo Es que es majo bobo Fantástico, Alex Ha sido genial Gareth No sabía que estabas Gareth Dejaste de ser mi representante Hace mucho tiempo ¡Uuuh! Bueno Este negocio es imprevisible Ya sabes Sí Esto Me tengo que ir Eh Has estado muy bien Me voy Nos vemos Qué salseos No me dijes que sigues con ese tío Claro, tío ¿Por qué no? Siempre me ha ayudado Has tenido suerte ¿Qué me quieres decir? Mira, colega Hazme caso y pregunta Taylor Es un desastre El lío aquel de mi fichaje Fue por su culpa Oye, Gaz ¿Estás listo para ir, hermano? ¿Estás listo para ir? Ya me toca Que te vaya bien Le ha costado Le ha costado Bueno Buena verlo, hermano Yo también Buena trabajo de la semana Muchas gracias ¿Cómo estáis todos? ¿Qué tal, jefe? No estaría mal Llevarse algún trofeo En esta gira, ¿no? Los coge aquí Uf Conótelo, Hunter Ojo Mareza ahí Con el traje Solo tenemos que ganar Al Real Madrid En las semis Y después a los Galaxy O al Bayern En la final Solo No parece fácil ¿Se cuasa? ¿Nos comentas esto, Monami? Uuuh Salseo Sí, Lily se cree Todo lo que cae en sus manos Aún piensa que la llegada Del hombre a la luna Se filmó en un plató Despierta de una vez Si Llegar el día De irme de verdad Vosotros lo sabréis antes No la prensa ¿Qué será pronto? ¿Mhm? Se pira Vale, pues ya estamos en Los Ángeles Como vi de fondo Está como en un hotel Está todo Ya sabéis que el juego Está muy bien recreado Se supone que tenemos que jugar Partido contra el Real Madrid No sé cuánto me va a durar cada episodio Ponerme en los comentarios Cuánto queréis que vayan durando Si os parece bien Si os parece mal la duración No sé cuánto me va a durar este Pero yo voy a seguir Vale, chicos Pues me tengo que enfrentar a mi equipo Me tengo que enfrentar a mi Real Madrid Con Alex Hunter Esta vez solo voy a ser Alex Hunter Creo que mola más solo con él Y que el equipo me haga buenos pases Voy a jugar contra el Madrid, tío Mi chicos Marcelo Uy, uy, uy El bicho Ay, mi madre Ay, que le va a hablar Que le va a hablar Ojo El bicho Que cosita Dame la al hueco Eso es Alex Hunter Alex Hunter Que traga de Keylor Que traga Ahí está, chicos Queda guapísimo Entre el peinado Los tatuajes Los guantes ahí Hemos marcado La primera que hemos tenido Balón al hueco La pedí Con el triángulo Bueno, con la Con la Y en Xbox Y marcamos el primero Con Alex Hunter Eso es Se la trago Keylor Nada más yo creo, eh Balón al hueco La rematada Y no la pudo parar Keylor Ahí está Una aclaración Se escucha un poco mal Cuando grito Porque este micro que tengo No es el bueno El bueno se me ha estropeado Pero tranquilos Que mañana Me llega uno nuevo Vaya gol de Milukita Vaya gol de Milukita Modric Nos empata el Madrid La verdad es que estaría bien ganar El torneo este Así que venga Vamos a remontar Bueno, a marcar el segundo Mira que pase te doy Que jugada Vamos Mare No me lo atras No me lo atras Niño Alex Hunter Oh, que golazo Que jugada Ahí está Que golazo Niño Que jugada Que pases Y que desmarque me hago Se la pedí para atrás La rematada Y el gol de Alex Hunter Eso es Estamos siendo los mejores del partido Al palo No me lo puedo creer Al palo Alex Hunter También Como juega Hasta Alex Hunter Que pase No me lo atras Oh, por favor, por favor Pero que espectáculo Un 10 Un hat-trick Esto es espectacular Chicos Yo no sé que más queréis Yo no sé que más queréis Pero me gusta Este primer episodio del camino Porque ya no lo estamos Haciendo Mirar que pase metía ahí Por favor Por favor Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Toma, crack Márcala tú Márcala tú, crack Eso es, niño Eso es Asistencia también Termina el partido 1-4 Hat-trick Y asistencia de Alex Hunter ¿Quién supera eso Contra el Madrid? ¿Estamos en la final Del torneo este De pretemporada? Mirad, Alejander Es que, es que Qué swag tiene Con el tatuaje ese Lo siento por Cristiano Lo siento por el Madrid Ojo Dale la camiseta Dale la camiseta Se llevan bien Está sonriente, Gris, eh Se la han cambiado Buen partida Ojo ¿Seguro que podéis pagarme? No me voy a flipar tanto Con Cristiano O tú deberías jugar Con nosotros Significa mucho A ver, significa mucho Gracias Significa mucho Viniendo de ti, tío Buen chat Qué guapo Qué currado, tío Está este modo De verdad Como veis, chicos Tenemos los objetivos Aquí que se pueden ver Tenemos 6 capítulos Y por capítulo Hay 3 objetivos Por lo menos aquí 3 objetivos En el resto Se irán desbloqueando Y si veis La barrita del 0-1 Estamos por la mitad Más o menos Del capítulo número 1 Ya hemos conseguido Un objetivo Si conseguimos todos Imagino que darán Recompensas para Ultimate Team No sé si serán sobres Si serán jugadores cedidos Como el año pasado No tengo ni idea Pero aquí podéis ir mirando Cómo van los capítulos Creo que como primer episodio Ha estado bastante bien Ha estado bastante completo Hemos jugado contra el Madrid Hemos ganado Y tenemos la final Contra Los Ángeles Galaxy Que ya ha mirado por aquí En Copa Que ha ganado al Bayern Siguiente partido Creo que es un amistoso Ahí contra un MLS Ahí Pepino Y como primer episodio Ya digo que bastante bien Como veis Prefiero no hacer esto en directo Porque en directo Os tenéis que comer Los entrenamientos enteros Los partidos enteros Creo que en directo es peor Me lo curro un poquito más Luego un vídeo Como veis aquí Y queda mucho mejor Chicos dejad vuestro me gusta Suscribiros Si veo 10.000 suscriptores hoy Haré el camino Todos los días Diario Capítulo Día sí Día también Del camino Nos vemos chicos Esta tarde seguramente En directo de Ultimate Team Adiós If you're ready for the weekend Then let me see your hands up high ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!